A los viejos me expliquen Aquella noche fue a los besos de robo Antes de pensar que te pedí Pero te dije que yo no soy para ti Y nos pasó lo que tenía que pasar Si para ti fue diferente Para mí fue algo normal Para no quedarte mal Desde hoy te digo yo me quiero enamorar Ser de una sola la verdad no se me da Y yo te quiero de mí lo has de escuchar Para no quedarte mal Antes que te hagas ilusiones con mi amor Yo no estoy hecho una ninguna relación Y de aventuras sigo una colección Para no quedarte mal Y no me golpes si te rompo el corazón ¡Hijos de marrón! ¡Ah! 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 ¿Qué nos pasó? ¿Qué tenía que pasar? Si para ti fue diferente, para mí fue algo normal Para no quedarte mal, desde hoy te digo No me quiero y me amaré, ser de uno solo la que es la poseerá Y ni un te quiero ni lo vas a escuchar Para no quedarte mal, antes de que hagas ilusiones por mi amor Yo no estoy hecho para ninguna relación Y mi aventura sigo un ex colectivo Para no quedarte mal Y no me culpes si te rompo el corazón Eso no parece mal